En términos de inversiones, una de las preguntas que con mayor frecuencia encuentro es la siguiente Angelo, ¿cuál es el tipo de conocimiento que debo tener antes de comenzar a invertir o antes de comenzar a hacer trading? Esta es una pregunta muy concreta porque se refiere a las herramientas que todos deberíamos dominar antes de meternos en los mercados financieros, antes de arriesgar nuestro dinero, antes de comenzar a operar y a realizar operaciones en los mercados financieros. Lo primero que tengo que decir es que el conocimiento que todos deberíamos adquirir antes de comenzar a invertir debe ser obligatorio. ¿Obligatorio por qué? Porque el dinero que vamos a arriesgar es un dinero que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir, es un dinero que nos ha costado mucha disciplina y mucho tiempo acumular. Cuando entramos en los mercados financieros, lo que estamos haciendo es asumiendo riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de perder una parte de nuestro capital o la totalidad de nuestro capital. La única forma que nosotros tenemos a nuestra disposición para reducir este tipo de riesgos, para reducir la posibilidad de perder todo nuestro capital es a través del conocimiento, es a través del dominio de las herramientas, es a través de un conocimiento profundo acerca de cómo se mueven los mercados, acerca de cuál es la tendencia de los mercados, acerca de cuáles son las variables importantes para los mercados. El conocimiento, por lo tanto, al momento de invertir y al momento de hacer trading es obligatorio, es muy importante, pero es importante que lo tengamos antes de comenzar a invertir o antes de comenzar a hacer trading. La primera variable que nosotros debemos entender, debemos conocer, debemos dominar y debemos practicar es el análisis fundamental, es la primera herramienta que nosotros debemos conocer y que nos permite una aproximación al conocimiento de las variables que determinan la tendencia de los precios en los mercados. La variable más importante, el insumo más importante para los mercados son los precios. Los precios es la cotización, es el nivel de cotización de los activos en los mercados financieros. Los precios existen, pero ¿qué nos interesa? Conocer la tendencia de los precios. La tendencia de los precios de los distintos activos están determinadas por variables fundamentales. Variables que tienen la suficiente fuerza para determinar la dirección, para determinar la tendencia. Por lo tanto, el análisis fundamental es la primera variable que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos comprender y que nosotros tenemos que dominar. Nos permitirá un conocimiento, una primera aproximación, una muy buena aproximación acerca de cuáles son las fuerzas que determinan la dirección de los mercados financieros. La segunda variable que tengo que mencionar es el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Ya entendemos que el primer insumo de análisis son los precios. Ahora, los precios son importantes porque nos permiten saber si un activo está caro o está barato. Esto es muy importante porque en los mercados lo que estamos haciendo es comprar o vender, o vender y comprar. Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer en los mercados financieros. Y es a través de este tipo de operaciones que intentaremos generar beneficios, que intentaremos generar utilidades. Por supuesto que cuando yo voy a comprar, me interesa saber si los precios están excesivamente altos para comprar y cuando voy a vender, me interesa saber también si los precios están excesivamente bajos para vender. El análisis técnico me sirve, entre otras cosas, para determinar si los precios están altos y si los precios están bajos. Es una herramienta de análisis muy importante, es una herramienta de análisis muy relevante. Ahora, es una caja de herramientas que tiene muchas herramientas. El análisis técnico está compuesto por muchas herramientas de análisis técnico. Será nuestra obligación determinar cuáles son las herramientas de análisis técnico que nos sirven para tomar decisiones de trading y decisiones de inversión. El análisis técnico nos sirve para determinar cuál es la dirección actual de los mercados. Nos sirve para determinar, entre otras cosas, si los precios al actual nivel se encuentran excesivamente altos o se encuentran excesivamente bajos. El análisis técnico lo tenemos que conocer, lo tenemos que comprender y lo tenemos que dominar antes de comenzar a invertir y antes de comenzar a hacer trading. La tercera herramienta que tenemos que conocer, que tenemos que comprender y que debemos dominar es el análisis gráfico. ¿Por qué el análisis gráfico es tan importante? Porque el análisis gráfico nos permite visualmente determinar qué es lo que están haciendo los precios en los mercados financieros. Un gráfico de precios es muy parecido a ver una radiografía. Nosotros tenemos que aprender a observar y a leer radiografías. Radiografías es lo que tiene que aprender por obligación un médico a leer. Pues bien, en el caso de los traders, en el caso de los operadores, en el caso de los inversionistas, en el caso de los agentes de bolsa, un gráfico de precios es algo que por obligación tenemos que entender y tenemos que aprender a leer. Por lo tanto, el análisis gráfico es muy importante. El análisis gráfico lo tenemos que conocer, lo tenemos que comprender y lo tenemos que dominar. La cuarta herramienta que nosotros debemos conocer, debemos entender y tenemos que dominar son las herramientas que nos ayudan a un buen control emocional. El control emocional es una de las variables más importantes cuando se trata de tomar decisiones. Este es un negocio, el negocio de las inversiones y el negocio del trading es un negocio. Y como negocio, la variable más importante es la capacidad para tomar decisiones. Lógicamente, una persona que no tiene el control de sus emociones no está calificada para tomar de forma correcta decisiones. Un inversionista, un trader o un operador bursátil tiene que aprender cómo dominar las emociones, cómo controlar las emociones, porque será esta capacidad la que determine si él puede tomar buenas decisiones o por el contrario, está únicamente calificado para tomar malas decisiones y por lo tanto, sus probabilidades de éxito serán muy bajas. Estas cuatro variables son las más relevantes en términos de conocimientos cuando nosotros decidimos asumir riesgos en los mercados financieros, cuando nosotros decidimos arriesgar nuestro dinero en los mercados financieros. Debemos saber análisis fundamental, debemos saber análisis técnico, debemos saber análisis gráfico y debemos conocer cómo podemos controlar las emociones para tomar mejores decisiones. Estas cuatro variables serán las que nos permitirán tomar mejores decisiones en los mercados financieros y en las bolsas de valores. Serán estas cuatro variables las que tenemos que dominar. Ahora, son cuatro variables y estas cuatro variables o estas cuatro herramientas las tenemos que entender como los ingredientes para preparar un menú. Por lo tanto, nosotros debemos comprender cuál es la combinación correcta que debemos hacer de cada uno de estos ingredientes. ¿Qué quiero decir con combinación correcta? A lo que me refiero es a la estrategia. Una estrategia está determinada por la combinación correcta de estos cuatro factores al momento de tomar decisiones. Tú puedes saber todo el análisis fundamental del mundo. Puedes saber todo el análisis técnico del mundo. Puedes saber todo el análisis gráfico. Y también puedes saber cómo controlar las emociones. Pero si tú no conoces, si tú no comprendes, si tú no sabes cuál es la combinación correcta de estos factores, muy probablemente tomarás malas decisiones o pésimas decisiones. Muy probablemente tomarás decisiones que a priori determinarán que fracases en tu incursión en los mercados financieros o que fracases en las operaciones que realices en los mercados financieros. La combinación de los factores es lo más relevante. Ya conocemos las variables, ya conocemos las herramientas, ya conocemos los factores. Ahora tenemos que entender claramente cuál es su combinación correcta. Y a esto es a lo que nos dedicaremos el próximo 18 de marzo en la ciudad de Madrid, en España, y el 9 de septiembre en la ciudad de Barcelona, también en España. Realizaremos el seminario presencial ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Veremos cada una de estas variables. Veremos su detalle, pero más importante todavía. Veremos de forma concreta cuál es la forma correcta de combinar estas herramientas de análisis o de combinar estas herramientas para la toma de decisiones. Ya sea que hagas operaciones de inversión o ya sea que hagas o realices operaciones de trading. Próximo 18 de marzo, seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Si no puedes ir el 18 de marzo a Madrid, puedes asistir el 9 de septiembre a Barcelona. Será el seminario presencial. Si no puedes asistir a Madrid o a Barcelona, ya sabes que puedes realizar este mismo seminario, pero en su versión online o virtual. En horario flexible, lo puedes ver desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. No tienes horarios, lo puedes ver cuando quieras y lo puedes repetir cuantas veces quieras. Seminario presencial el 18 de marzo en Madrid. Seminario presencial el 9 de septiembre en Barcelona. Para las primeras 5 personas que se inscriban a estos seminarios, para las primeras 5 personas que se inscriban a Madrid y para las primeras 5 personas que se inscriban a Barcelona, con ellos tendré una reunión personal el viernes antes del seminario presencial que será un día sábado. Para las primeras 5 personas de Madrid que se inscriban a Madrid y para las primeras 5 personas que se inscriban a Barcelona, con ellos tendré una sesión una reunión personal el día viernes el seminario es el sábado la sesión personal será el día viernes por lo tanto debes darte prisa si te interesa educarte financieramente si te interesa aprender de la experiencia si quieres conocer de forma correcta cómo funcionan los mercados si quieres entender claramente cómo tomar decisiones con una alta probabilidad de éxito en los mercados si quieres que yo sea por un día tu mentor entonces esta es tu oportunidad si quieres más información si deseas más detalles encontrarás en la descripción de este vídeo un enlace a nuestro sitio de internet allí encontrarás todos los detalles como la ubicación los horarios la fecha exacta y el sitio en el cual realizaremos este magnífico evento no te lo pierdas a mí me encanta enseñar a mí me encanta explicar a mí me encanta contar todo lo que he vivido en los mercados todo lo que me ha ocurrido en los mercados las cosas buenas pero también y muy importante las cosas malas porque lo que yo quiero es que tú no cometas los mismos errores los errores en bolsa se pagan con dinero me encanta ser profesor y me encantaría que tú fueses mi alumno nos veremos entonces el 18 de marzo en madrid y el 9 de septiembre en barcelona hasta pronto